Estuvo mogodeado, ¿está guardado? Ya, ya, si es el sencillo que tenés que hacer acá A ver, mogólicos, no puedo Auto, auto, afuera, auto, afuera, Juli ¿Vos estás? Si Oh, se le pudrió ¿Cómo me meto yo, boludo? No, me mató ¿Está me lo marcá? Muerto, muerto, muerto ¿Dónde está ese, boludo? ¿Ya mató o ya está el chocho? Ya está boludeando, o sea No, ya me puede matar tranquilo, ¿no? Ah, me puede No veo mi chocho